Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que os voy a enseñar las equipaciones Nike del Inter de Milán para la próxima temporada, para la temporada 2022-2023. En este videazo vengo a enseñaros las equipaciones de entrenamiento del Inter. Ofobal ya ha filtrado todas ellas y gracias a Ofobal puedo realizar este vídeo. Lo estoy haciendo en enero, tío, pero Ofobal las tiene filtradas desde hace un montonazo de meses. Ya os las he enseñado por el canal en anteriores ocasiones, pero de manera conjunta nunca antes lo había hecho. Y por ello estaba deseando ponerme a grabar este vídeo. Como bien os he dicho, os voy a enseñar la ropa de entrenamiento, toda la ropa de entrenamiento que el Inter va a utilizar a lo largo de la temporada 2022-2023, a lo largo de la próxima temporada. Comenzamos. Estos productos, estas equipaciones presentan el nuevo template de la marca Nike. Un template que nos va a acompañar durante todo el 2022 y quizás también en el 2023. Y un template totalmente nuevo comparándolo con el actual. Yo del actual lo llevo diciendo muchas veces, pero ya estaba muy cansado porque nos ha acompañado en las últimas dos temporadas y ya estaba muy cansado de él. Y ahora Nike ha renovado al completo este diseño para su ropa de entrenamiento. Y estos productos del Inter ya presentan el nuevo template de la marca Nike. Y también presentan el nuevo escudo del Inter. El Inter cambió de escudo hace no más de un año. Y a mí la verdad es que es un cambio que no me gusta mucho. Pero bueno, me da un poquito igual porque no soy del Inter. ¿Vale? O sea, no me parece bien que los escudos se cambien, pero tampoco he visto a la gente protestar. O sea, si yo hubiera visto a la gente del Inter protestar por el cambio de escudo, me hubiera molestado aún más. Porque a mí el nuevo escudo no me gusta más que el anterior. O sea, no me gusta más. Y no he visto a la gente protestar. Entonces, si la gente del Inter no protesta, no voy a protestar yo que soy de la Leti. Pero yo, como bien sabéis, estoy totalmente en contra de los cambios de escudo. Sobre todo cuando no son necesarios. Y estos productos ya tienen el nuevo escudo. Y quiero decirlo ya porque a lo mejor luego se me olvida. Y no entiendo, o sea, me parece una tontería poner lo del Inter, o sea, poner la palabra Inter debajo del escudo. Me parece una tontería. Porque, tío, se supone que ya todo el mundo asocia este escudo con el Inter. Si ponen la palabra Inter es porque la gente, en teoría, no lo asocia. Y yo creo que ya lo asocian. Y no tiene ningún sentido ponerlo en los productos de entrenamiento de la próxima temporada cuando en los del actual no los has puesto. Porque los productos de entrenamiento del Inter de este año tienen el nuevo escudo y no tienen la palabra Inter. O sea, es una tontería que si no los has puesto este año, los pongas la próxima temporada. O sea, ¿para qué los vas a poner la próxima temporada si este año no lo has puesto? O sea, y ponen la palabra Inter porque a lo mejor hay gente que aún no asocia este escudo con el Inter. Entonces, lo hacen para que lo asocien. La Juventus lo hizo. O sea, la Juve lo hizo también. Cuando cambiaron el escudo, justo encima del escudo ponía Juventus. Y cuando pasaron tres años del cambio de escudo por ahí, ya lo quitaron. Ahora mismo solamente está la Jota. Porque ya todo el mundo asocia ese escudo con la Juve. Entonces, si ponen Inter es porque en teoría la gente no lo asocia. Me parece normal, ¿vale? Pero me parece una tontería que lo pongan la próxima temporada cuando esta no la han puesto. Pero bueno, esta es la primera combinación de color. Como bien veis, es un color azul marino y luego este color verdoso azul celeste como color secundario. Y el blanco está presente en el escudo y en el logotipo de la marca Nike. Aquí lo vemos por delante y así es por detrás. Entonces, ya presenta el nuevo template. Y esta es la otra combinación de color. Estos dos productos van a estrenarse justo cuando comience la pretemporada. O sea, estas van a ser las dos equipaciones de entrenamiento principales del Inter. Las dos primeras en salir y las dos que el Inter va a utilizar a lo largo de toda la temporada. Luego tendrán otra equipación de entrenamiento para la Champions. Ahora os la enseñaré. Y bueno, esta tiene los mismos detalles. Lo único que varía es el color principal y el color de los detalles. Este color verdoso, que en teoría va a estar presente en la segunda equipación. Ya os lo he dicho. Tenéis un vídeo en el que hablo de ello. Este color verdoso se mantiene. Y el azul marino se cambia por el blanco. Y el blanco de los detalles se cambia por el azul marino que antes era el color principal. No está nada mal. Y este es el pantalón. Lo mismo, el escudo del Inter y justo debajo la palabra Inter. Me parece una tontería. Y bueno, para los pantalones, insisto, solamente hay una combinación de color. ¿Por qué? Porque este pantalón pega con esta camiseta y también con esta. No es necesario hacer dos combinaciones porque esta combinación ya pega con las dos combinaciones anteriores. Y ahora nos vamos a las sudaderas. Los colores utilizados son los mismos y el diseño varía un poco porque ya no es una camiseta de manga corta, sino que es una sudadera. Aquí la vemos. También la blanca. Y el pantalón. El pantalón largo es mucho más simple que el pantalón corto. Es algo que no me gusta mucho. Pero bueno, así es por detrás. Y ahora nos vamos a ir a los productos para la Champions. Unos productos que me gustan muchísimo más. Ya estoy viendo en pantalla la equipación de entrenamiento Nike del Inter para la Champions de la próxima temporada. Estos productos nos dan una pista para saber cómo va a ser la tercera equipación del Inter. Este producto nos daba una pista para saber cómo iba a ser la segunda equipación. Tenéis un vídeo en el canal. Y ahora este producto nos da una pista para saber cómo va a ser la tercera equipación. También tenéis un vídeo por el canal. Y bueno, color principal negro y colores secundarios azul y amarillo. Lo juro, tío, que extraño a Pirelli. O sea, con el logotipo de Pirelli aquí, en el patrocinador, hubiera quedado de locos, tío. Es que a mí los patrocinadores no me gustan. O sea, todas las camisetas son muchísimo mejores sin el patrocinador. Pero, tío, cuando un patrocinador lleva mucho tiempo contigo, le coges hasta cariño. Y ahora que no está Pirelli en el Inter, me resulta todo muy raro, tío. Y les echo de menos. Y me hubiera encantado ver aquí el logotipo de Pirelli. Pero bueno, esta equipación de entrenamiento para la Champions está bastante guapa. Negra, amarilla y azul. También la tercera equipación va a tener estos colores. Así es por delante, así es por detrás. Y este es el pantalón. Negro, al igual que la equipación, con los detalles en azul y en amarillo. Al igual que la camiseta. Y también os voy a enseñar la sudadera. ¿Vale? Exactamente igual. Lo único que ahora el color azul lo tiene al final de las mangas. No lo tiene en la zona de los hombros como antes sí que tenía la camiseta. ¿Vale? Porque antes la camiseta tenía el color azul en la zona de los hombros. Pero ahora la sudadera tiene el color azul al final de las mangas. Sudadera y pantalón largo. Estas habrían sido las equipaciones de entrenamiento del Inter para la próxima temporada. Para la temporada 2022-2023. Espero y deseo que os haya encantado el vídeo. A mí me ha gustado mucho grabarlo. Y me ha gustado mucho enseñaros estos productos que ya había filtrado Ofobal. Daros, o sea, darles las gracias por haberlos compartido. Porque gracias a ellos he podido hacer este vídeo. Espero que os haya gustado. Y bueno, en el próximo vídeo os enseñaré los productos de... O sea, la ropa, las equipaciones de entrenamiento del Liverpool. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Cuidaros. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!